Si están aquí, con este señor, de verdad, nos quedan en un cuadro de Rosales. Digan, que para los hijos, que salgan por los ojos, que hacen su vida. Gracias a todos, a todos los hermanos de ustedes. Muchísimas gracias. Pueden nos enviar, a la familia Calado, en su salud, a todos los hermanos. ¡Esta llama! ¡Si llama! ¡Llévate! ¡Vámonos, presentamos! ¡Llévate! ¡Vámonos, presentamos! ¡me集 whereby! Aún quisiera venir con uno de las aspis Para los más de los de las aspis, Chihuahua, un saludo especial Sería mucho afecto y cariño en este trabajo, Chihuahua Quédate con él Estas sorpresas, Chihuahua, un saludo especial ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!